Hola, ¿cómo estás? Me gustaría que participes de este experimento que estoy haciendo y para ello tienes que responder si se puede aprender a ser feliz. Si respondes me vas a ayudar a completar esta encuesta. Puedes hacerlo a través de la fanpage Universo Invisible o de mi propio Face, Eugenio Prestisimone. Gracias, gracias por participar.